El Consejo Médico Nacional se reúne en La Paz para realizar la convocatoria al diálogo del Ministerio de Salud. Señalan que aún no hay compromisos del gobierno y su paro podría radicalizarse. El sector médico cumple este jueves su día 18 de paro indefinido. Recibieron una convocatoria al diálogo del Ministerio de Salud y señalan que ellos esperan propuestas y compromisos. Cientos de pacientes sufren en medio de este conflicto. Todos estamos de urgencia, estamos tratando de que nos atiendan, pero a ver, si Dios quiera nos van a atender ahora. Por ejemplo, en mi situación yo estoy mal, estoy haciendo mi radioterapia, no puedo tragar y no dan ficha. El Consejo Médico Nacional del sector salud inició una reunión la mañana de este jueves. Analiza la continuidad de su medida de presión e incluso endurecer su protesta. Aún no confirmaron si asistirán al diálogo. Hoy día en la tarde tenemos otra marcha departamental y a nivel nacional también. Y ya vienen medidas mucho más radicales, ¿no? Debe terminar esta crisis ya en los días siguientes, debe terminar esto. Y vamos a obligarle al gobierno a sentarse en una mesa a negociar. El sector médico tiene cinco demandas. Entre ellas su inclusión a la ley general de trabajo, mejores condiciones en los hospitales... ...y la anulación de la ley de prioridad de desarrollo de la Caja Nacional de Salud.